El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, salió a las calles de la ciudad, seguido por cientos de personas, para pedir paz en la región. En procesiones recorrieron los barrios principales. El clérigo, que ha dirigido desde hace décadas la diócesis, condenó los actos delictivos que se cometen en la zona. En Morelia aún quedan habitaciones disponibles para los turistas que decidan venir a disfrutar de la amplia variedad de actividades culturales y artísticas relacionadas con las celebraciones de Noche de Muertos, dio a conocer la presidenta de los hoteleros locales, Graciela Patiño. Con el fin de rescatar las tradiciones culturales más antiguas y representativas de México, alumnos de la Universidad de Morelia montaron una exposición y concursos de altares en las canchas deportivas de la institución. Con un altar monumental de cuatro niveles, Morelia, la ciudad que lo vio nacer hace 103 años, le rinde tributo al inmortal compositor Chucho Monge en el poliforum digital de la capital michoacana. Con música purépecha y un ambiente de misticismo, los visitantes admiran la ofrenda dedicada al autor de México lindo y querido y la Feria de las Flores. Creencias y misticismo rodean a la flor del ánima, que solo se reproduce en la zona lacostre de Pátzcuaro, Michoacán. Al abrir sus pétalos de color morado, se puede observar las figuras de una calavera, lo que le da un toque de misterio a esta orquídea que para los purépechas simboliza el luto. El pan de muerto es una de las piezas emblemáticas de las ofrendas y altares tradicionales que cada año cobra relevancia los días 1 y 2 de noviembre para rendir culto a los difuntos. El pan de muerto tiene una forma circular que simboliza el ciclo de vida y la muerte. El centro en la parte superior aparece un círculo que representa el cráneo y las cuatro canillas, los huesos y las lágrimas derramadas por los que ya se fueron. Michoacán es un estado con gran riqueza artesanal. En las celebraciones del Día de Muertos, las piezas de sus orfebres cobran relevancia en los rituales que tienen su origen en el México prehispánico. Candelabros y copaleras cobran vigencia para dar luz a las ofrendas, el preámbulo a la llegada de los difuntos.